hola qué tal muchachos nuevamente compuse les traigo un nuevo vídeo de hoy esta vez sobre un srp cuenta google a un huawei y es 5 2018 es el procesador en mediatek mtk el proceso se hizo con la octopus de hecho el proceso está completamente vigente quiero mostrarles como pueden ver aquí ya hice el proceso lo único que si el teléfono que meterlo para que pueda ser el proceso la auto plus frp es como pueden ver aquí el proceso es súper rapidísimo de hecho su 10 segundos salió el teléfono entonces pues quería nada más mostrarles eso que el proceso sigue vigente modo facebook es el teléfono es el 5 2018 modelo técnico tra-lx3 frp gogre con la octopus frp tool nada más que era comentarles eso por favor suscríbanse y compartan y activan la campanita para recibir más notificaciones mías compuse las agradece que tengan una excelente tarde